La casa está en orden No lo voy a defraudar Dice que soy aburrido La Argentina está quebrada ¿Qué te pasa, Clarín? Argentinos y argentinas, no se hagan orgullos Un año de elecciones y un destino 2011 repleto de mujeres que se postulan para todo tipo de cargos desde la presidencia, vicepresidencia gobernaciones, vicepresidencia, senadoras, diputadas cada vez más mujeres en el tablero político de la Argentina y estoy con una de ellas una mujer de la política que quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nada más ni nada menos un desafío a la ciudad, ¿no? La verdad que sí, es uno de los distritos más importantes por cantidad de habitantes y también por... nosotros generamos en la Ciudad de Buenos Aires el 25% del Producto Bruto del país o sea que es un distrito pequeño, pero... Es como gobernar una provincia, podemos decir Sí, la Ciudad de Buenos Aires tiene rango de provincia por eso yo soy senadora de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires ante el Congreso Nacional eso significó la autonomía que nosotros tenemos el mismo rango que una provincia ¿Cómo siente usted esta invasión de mujeres en la política? en todos los lugares, en todos los cargos y en todas las candidaturas Bueno, esto se hace desde hace tiempo que los distritos más competitivos o los cargos más competitivos los pelean las mujeres me acuerdo cuando teníamos la revista Mujeres y Compañía que hicimos una nota donde la que tenía más votos era Fernández Mejide Graciela Fernández Mejide a finales de los 90 y que después, por ejemplo cuando Dualde quería retener la provincia de Buenos Aires la puso a Chiche a competir con Fernández Mejide después en la elección pasada, en el 2007 las dos contendientes fueron Elisa Carrió y Cristina Kirchner o sea que la mujer ya ha tenido un rol preponderante desde hace varios años solo que ahora ya se ha masificado como bien decías en muchas provincias, municipios la Ciudad de Buenos Aires hay esta competencia donde es que encabezan listas Sí, históricamente podríamos decir que Evita empezó con todo porque si bien ella no tuvo así un cargo ejecutivo fue la que llevó a las mujeres a poder votar por ejemplo Así es, así es Y tenía un lugar de poder al lado de su marido Sí, lo que sí al lado de su marido Y tenemos que señalar que en el partido justicialista generalmente el líder pone a la mujer porque hay un traspaso de poder y para cuidar las espaldas porque en el peronismo si vos le das mucho poder a alguien, otro varón empieza la competencia Los hombres lo hacen por conveniencia o porque han dejado de ser tan machistas esto de buscar mujeres para compañeros de fórmula por ejemplo Bueno, en la Argentina tenemos un antecedente y una ley muy importante que es la ley de cupos que desde finales de los 80 principios de los 90 obliga a que las listas tengan un 30% de mujeres que tengan posibilidad de acceder a cargos y es la razón por la cual muchas mujeres nos incorporamos a la política y por lo cual muchos partidos la mayoría busca mujeres cuando es el momento de la elección y no me parece esto que es una desventaja las mujeres no hubiéramos ingresado a la política si no hubiéramos tenido una discriminación positiva como se llama este tipo de leyes lo que sí, ya nos hemos ganado un lugar propio y ahora al paso que tenemos que ir es a que modifiquemos las reglas de la política los valores de la política yo creo que la mujer está llamada en este siglo a cambiar los valores no solamente de la política sino también de la sociedad de la vida pública en general de sociedades muy competitivas que es algo muy típico del machismo a una sociedad donde el liderazgo sea más empoderador más nutritivo un poco ese liderazgo más docente y maternal que yo creo que la mujer tiene y no como algo de debilidad ahora, ¿qué pasa cuando las mujeres pierden eso? ¿qué pasa cuando se vuelven machistas? y ejercen el poder como hombres y eso es lo que sigue pasando y la presidenta es un ejemplo claro donde podrá ser muy femenina en la forma pero no en el tipo de liderazgo y yo creo que ahí las sociedades no cambian nosotros tenemos que ir a sociedades la humanidad está llamada a salir del ejemplo pensemos que nosotros aprendemos la historia a través de las guerras y de los militares ¿no? los generales de las guerras toda la historia de la humanidad la enseñan en el colegio a través de las distintas guerras tenemos que empezar a hacer la historia de la paz y de quién resuelve conflictos quién convoca porque si no la humanidad tiene siempre cada vez más recursos y la Argentina esta década ha sido un ejemplo tenemos muchos recursos pero estamos enfrentados divididos eso nos empobrece a todos entonces en este nuevo liderazgo que es un liderazgo más de integración creo que las mujeres tenemos mucho que aportar si entendemos esa ventaja que tenemos bueno Macri en la ciudad por ejemplo ha dado un ejemplo de siempre querer tener una mujer al lado en su fórmula ¿no? primero con Miquetti ahora con María Eugenia Vidal sí pero el poder es requete masculino en el pro Miquetti era la cara bonita es marketing claro Miquetti era la cara simpática que lo suavizaba que lo humanizaba a alguien que es muy frío en su estilo y ahora Vidal tiene el mismo rol pero el poder en el pro es masculino no es como en la coalición cívica donde varones y mujeres decidimos todos estamos en los órganos de conducción y no nos ponen para la elección y después hay algún hombre que decide o mismo en el justicialismo ha sido siempre así ahora Cristina es una diferencia porque Néstor no está más ahí pero hasta que mientras Néstor estaba realmente aunque ella era presidenta el poder lo ejercía él creo que salvo en el radicalismo hay muy pocas mujeres y creo que nosotros somos una diferencia bueno la coalición cívica con una mujer muy fuerte al frente como Lilita y muchas otras mujeres ¿no? sí, sí nosotros compartimos en igualdad el poder varones y mujeres y creo que eso es lo que tenemos que ir viendo y en las empresas porque ahora todavía vemos que hay mujeres gerentas pero cuando va a cargos más directivos más altos las empresas en la Argentina tienen mucha resistencia sobre todo los grupos los grandes grupos económicos que son generalmente empresas familiares en la Argentina las mujeres no están no son las presidentas ni quien lidera Néstor y en los medios de comunicación también vemos que las mujeres son conductoras y todo pero los directivos los que manejan los medios de comunicación son varones hay mucho por hacer todavía hay mujeres que llegan a la política por mérito propio ¿no? de la mano de nadie de ningún marido de ningún padre ¿no? hay muchos casos y se está dando naturalmente ¿no? tantas mujeres como Stolbizer como Morandini usted misma mujeres con peso propio ¿no? que no llegan porque el marido era o padrinazgo de algún varón claro, tal cual sí, me acuerdo cuando estaba la discusión en Estados Unidos que yo fui a ver el proceso electoral allá que estaba la discusión entre Hillary una mujer y Obama pero creo que antes que apareciera Obama me acuerdo de alguien que me dijo un taxista que me dijo sí, queremos un poder que sea firme pero que sea más suave ¿no? y me parece que lo que la sociedad está buscando una humanizar la política pero no en el sentido de debilitarla sino que realmente el foco esté puesto en mejorar la vida de las personas y no en ocupar los cargos competir por ganar ¿no? repartirse el botín del Estado todo ese tipo de los contratos del Estado y yo estoy apostando a eso y creo que que Norma Morandini o Margarita Stolviser tal vez representamos que Elisa Carrió representamos ese compromiso ¿no? ahora cuando una mujer tiene carácter personalidad como dicen los afiches de la campaña de ustedes nos llaman locas ¿no? y siempre la mujer cuando ¿cómo se animaron a hacer esa campaña? hubo resistencia dentro del partido pero bueno Carrió estuvo de acuerdo así que en ese lado yo tenía ventaja porque ella ella le pareció bueno tanto tiempo le han dicho sobre todo loca a ella porque muchas cosas que ella viene señalando de que hay que cambiar bueno a veces las sociedades no quieren mirar y el poder se encarga de poner en el lugar de loca le pasó a las madres de Plaza de Mayo también ¿no? y uno lo ve en la literatura se sabe el que dice la verdad muchas veces lo pone en el lugar del loco porque es el que se anima a decir lo que todo el mundo calla y en sociedades autoritarias como la nuestra donde el apriete el miedo la autocensura ¿no? y estamos viviendo un momento difícil donde sabemos muchas cosas que pasan pero la gente nos anima a decirlo públicamente por miedo a las represalias bueno quien dice las cosas lo pone en el lugar del loco así que nosotros decidimos hacernos cargo de eso y decir si nosotros queremos gobernar sin corrupción con justicia con honestidad y nos dicen locas a veces nos dicen utópicas o a veces nos dicen algo peor pero nosotros creemos que la transparencia la honestidad además del conocimiento técnico y político de los temas pero sin ese cambio en la conducta sin los valores de la política no vamos a poder hacer un estado transparente austero pero fuerte que pueda cambiar la vida de las personas en su caso se le toca ahora en esta campaña lidiar con grandes aparatos por un lado el PRO por el otro lado el candidato del gobierno es como luchar son dos gobiernos en el fondo el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad contra los molinos de viento se puede decir y bueno por eso yo creo en las utopías y soy una persona idealista pero con los pies en la tierra y estoy segura que la perseverancia nos va a llevar al poder pero para cambiar el poder mismo la matriz de poder Lula por ejemplo tomó 20 años nosotros sabemos que vamos a llegar antes pero no vamos a resignar a cambiar los valores estamos cansados que nos digan pero cómo van a gobernar si no arreglan con Moyano si no transan con no sé quién si no reciben fondos del juego y nosotros decimos vamos a llegar poco a poco la gente se va dando cuenta quién defiende verdaderamente sus intereses y vamos a llegar porque además también pasó en Uruguay ahí había un sistema bipartidista en Uruguay que el Frente Amplio decidió que tenían que cambiarlo esto tomó 30 años hasta que Tabaré fue presidente y la modernización no se dio por los partidos tradicionales que tenían atada la vaca como se dice sino por quien se animó a cambiar ese sistema bipartidista que no da resultado en la Argentina bueno la sociedad sabe que algo no funciona porque hemos tenido una década de bonanza hoy la ciudad de Buenos Aires y a Macri le tocó el buenísimo momento del presupuesto más alto de la historia de la ciudad de Buenos Aires lo mismo que decimos a nivel nacional que se está desperdiciando una oportunidad lo mismo la ciudad hemos visto que la escuela pública ha mejorado la calidad que se han urbanizado las villas que tenemos una sociedad más integrada que disminuyó la inseguridad no y Macri tiene el presupuesto más alto de la historia cuando yo era legisladora antes de ser senadora el presupuesto era de 4.500 millones de pesos este año es de 27.000 entonces ¿dónde están esos 20.000 y pico de millones más en cambios si no hacemos el cambio ahora ¿cuándo lo vamos a hacer? como jefa de gobierno ¿dónde pondría pie prioridad y el foco como tareas principales? primer tema la inseguridad y la desigualdad esos van a ser los dos ejes de mi gobierno y al día siguiente de asumir yo convocaría a quien esté en la Casa Rosada que espero que sea Elisa Carrió pero si no lo es quien esté al frente de la Presidencia de la Nación y también al gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires porque el tema de la inseguridad tenemos que trabajarlos en una mesa de seguridad metropolitana los tres gobiernos juntos compartiendo información y definiendo un plan de acción conjunto porque la inseguridad en la ciudad y en el conurbano están íntimamente relacionados y la policía federal hoy por hoy la maneja el gobierno nacional entonces y además muchos de los problemas de la inseguridad en Buenos Aires tienen que ver con la droga el narcotráfico la explotación sexual la trata de personas la venta ilegal de armas todos delitos federales no por nada vemos que diez días antes de la elección la ministra Garre y Cristina se acuerdan del tema de las mafias que están operando en la ciudad de Buenos Aires y están mandando a la gendarmería eso obviamente con fines electorales pero esto tiene que ser un plan no improvisado sino un plan consensuado elaborado por la ciudad de Buenos Aires la nación y la parte que corresponde al conurbano con metas que nos propongamos y de cada la sociedad cada semana le digamos estamos venciendo al delito o nos está venciendo el delito a nosotros porque la realidad es que en el año 2010 los robos seguidos de muerte se triplicaron en la ciudad de Buenos Aires y eso tiene que ver con estas mafias lo dijo el padre Pepe hace dos años el cura Villero que dijo el problema no es la villa el problema son los narcos que están destruyendo a la sociedad y que pasó en ese momento hace dos años el gobierno de la nación hizo algo el gobierno de la ciudad no el que se fue fue el padre Pepe porque los narcotraficantes siguieron operando lo amenazaron tanto que se tuvo que ir entonces esa va a ser mi primera medida y desigualdad porque estas organizaciones mafiosas lo que hacen es destruir a los jóvenes que los usan de mano de obra descartable lo digo con todo respeto y con todo dolor pero es lo que nos dicen las madres en los barrios más humildes que eso es lo que está pasando tenemos que y toda la protección y los mejores programas del gobierno de la ciudad tienen que estar en los barrios más humildes ahora en una situación como esta en la que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad están permanentemente enfrentados y no logran ponerse de acuerdo es como el terreno fértil ideal para que todo esto ocurra claro es el terreno cuando hay pelea política por ejemplo esto de que el gobierno de la nación dice voy a mandar la gendarmería a los barrios más pobres en 8 años no lo hizo todo el mundo sabía donde está la droga el mapa del delito no lo hizo lo hace 10 días antes de la selección y entonces uy ahora el gobierno de la ciudad manda a la metropolitana a los mismos barrios hay esta especie de competencia permanente pero no de competencia de habilidad y de decir no sino de estar peleando políticamente electoralmente bueno eso es el escenario ideal para los bueno según la perspectiva Macri gana en ciudad y Cristina gana en nación si es que los analistas tienen razón esto significa que esto va a continuar si no hay otras opciones en el mapa por eso yo creo que los ciudadanos tienen que evaluar muy bien que van a votar porque con Macri la inseguridad aumentó con Macri aumentó la congestión del tránsito que es otro tema que preocupa porque la gente pierde dos horas perdemos dos horas por día una a la mañana y otra a la noche para ir a trabajar o estudiar lo que fuera con Macri la ciudad está cada vez más sucia él dijo que iba a urbanizar las villas y las villas se duplicaron en tamaño y en descontrol evidentemente no ha sido una buena gestión y repito con el presupuesto más alto de la historia entonces evidentemente dijo que iba a hacer 10 kilómetros de subtes y frenó las obras que habían hecho el ritmo de construcción de subtes que habían hecho Ibarra y Tellerman en momentos de estrechez económica Macri construyó solamente 300 metros de túneles nuevos con un crédito internacional de 300 millones de dólares y solamente inauguró estaciones que ya habían sido comenzadas por sus antecesores entonces la verdad que es una muy mala gestión pero claro goza de la publicidad oficial porque en eso el gobierno de la ciudad y el kirchnerismo son exactamente igual el único presupuesto que se ha multiplicado por tres y que lo sobre ejecutan es el de publicidad oficial hacen tanta propaganda que bueno los ciudadanos se confunden esperamos que en esta elección voten con más realismo y cómo sería una segunda vuelta habría algunos que apoyen a otros cómo cómo ve ese tablero ese esquema que se puede dar qué pasa con Pino Solanas qué pasa con usted bueno nosotros estamos convencidos que la elección no está polarizada porque si no no estaríamos hablando de segunda vuelta todos los analistas dicen que va a haber una segunda vuelta salvo alguno que otro que dice que no va a haber pero acá va a haber segunda vuelta la ciudad de Buenos Aires no está polarizada el electorado porteño es un electorado que sopesa mucho su voto no es en blanco y negro no es fundamentalista de derecha o de izquierda sino que tiene un voto más en el centro un voto educado pero existe la posibilidad que voten a Macri como un castigo para el gobierno nacional a algunos sectores sino en realidad porque les gusta la gestión de Macri y me parece que Macri trató de jugar y eso le hizo daño a la ciudad de que él era la contracara de Cristina y por eso en todos los temas empezaron con esto el gato y el ratón finalmente se bajó de la elección presidencial porque él no tiene dimensión presidencial ni tiene un partido nacional nosotros la coalición cívica sí tiene por eso Carrió se negó sistemáticamente a ser candidata jefa de gobierno en otras elecciones porque decía yo tengo que armar una alternativa nacional para la Argentina Macri jugó a ser el candidato a presidente y finalmente tuvo que quedarse en la ciudad porque no tenía ni un partido ni la dimensión nacional y yo creo que eso también ha hecho daño entonces no creo que lo voten a él como un voto castigo sino que bueno hay gente que lo votará pero él no va a llegar en primera vuelta ¿y las buenas perspectivas de Cristina le suman a Filmos? me parece que Filmos venía con bastante envión pero últimamente está más relegado así que no estoy tan seguro que Cristina hoy le esté sumando tanto y sobre todo Vudú Vudú acordémonos que cuando él lanza su candidatura como jefe de gobierno ¿quién era su padrino? Moyano el que estaba al lado y que le dijo ven y pide y hablaba todo el tiempo en la presentación en el lanzamiento de su candidatura era Moyano me parece que los porteños si algo no queremos es tener ni la mafia sindical ni los sindicatos empresarios que condicionen o extorsionen ¿no? no están los aparatos en la ciudad de Buenos Aires por eso digo tenemos un electorado independiente que quiere seguir teniendo la libertad de elegir a quien quiere que gobierne y no quien tenga más aparatos y más poder político económico ¿no? Muchos hablan de que la economía puede llegar a tener modificaciones importantes en los próximos tiempos ¿no? ¿esto cómo afectaría a la ciudad? Bueno lo que hay creo que no los problemas son más a nivel nacional que a nivel de la ciudad porque los problemas que tenemos son las dificultades que vamos a tener en energía estamos importando gas y petróleo a un costo altísimo que el presupuesto nacional en algún momento no alcanza para todo después también hay problemas con la inflación entonces la inflación ya se va a descontrolar y va a haber que tomar medidas respecto de la inflación que evidentemente está mostrando que hay una emisión monetaria que en algún momento el gobierno no va a tener eso el gobierno nacional entonces creo que el próximo gobierno va a tener que tomar medidas no de ajuste pero de cambiar de este modelo de un modelo donde exacerba el consumo para hacer creer que estamos bien pero en realidad estamos consumiendo más por encima de lo que se está produciendo ayer vimos en el diario que el 30% de las industrias tuvieron que se les cortó el gas porque no alcanza el gas entonces la verdad que hay muchas cuestiones que tenemos que el gobierno nacional la próxima administración va a tener que enfrentar el comercio exterior la balanza nos está dando negativa por eso se impiden muchas importaciones y se ponen un montón de obstáculos a las importaciones que hay insumos para la producción en lo que se importa entonces en ese sentido me parece que hay un escenario que va a ser donde hay que tomar decisiones importantes no seguir subsidiando a las empresas de transporte a los productores de energía sino buscando que el sector privado invierta porque ahora lo que está pasando es que el sector privado no esté invirtiendo que hay una fuga de capitales muy grande bueno ese modelo no va más no es con televisión para todos y fútbol para todos que vamos a seguir tapando esta realidad pero al nivel de la ciudad el nivel de actividad económica va a continuar porque hay un escenario internacional que favorece al país ¿sí? y entonces si hay un nivel de actividad económica que como decía este es el momento la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 27 mil millones de pesos que va a llegar a 30 mil millones a fin de año y solamente el 10% es de recursos de la coparticipación somos el único distrito que prácticamente se autofinanza muchos acusan a Macri de no haber utilizado todas las partidas que tenía para determinadas obras en escuelas en hospitales viviendas viviendas ese es el presupuesto que uno lo pone y dice ¿cómo puede ser? cuando explotó el ley indioamericano había un 50% del presupuesto en vivienda que no se había ejecutado Macri ha tenido una muy mala gestión eso es lo que hay que decir por ejemplo cuando yo era legisladora logramos a través de un proyecto que aprobó la legislatura y un trabajo con todos los sindicatos que son muchos en el sistema docente de que haya concursos para el acceso a los cargos en la escuela secundaria que desde hace 22 años que no se hacían logramos consensuar con Ibarra primero después con Tellerman y sus ministros de educación para restablecer los concursos y se hicieron Macri los interrumpió entonces no vamos a hablar de calidad educativa si se para algo tan importante que realmente los mejores accedan a los cargos docentes entonces hay muchos problemas que tiene el macrismo en la gestión y que a veces quedan tapados por la cuantiosa publicidad oficial pero lo de los subtes los 10 kilómetros de subtes realmente él decía en el debate televisivo del 2007 hay que ser idiota para no hacer 14 kilómetros como hizo Chile como hace Chile bueno nosotros vivimos haciendo un modesto de un kilómetro y medio que a mí me parece poco pero Macri no llegó ni al kilómetro y medio teniendo muchos más recursos que sus antecesores habiendo pedido un crédito internacional de 300 millones de dólares que la legislatura le autorizó durante un año no utilizó el dinero hasta que volvió a la legislatura para pedir si lo podía usar para reparar escuelas y hacer obras menores la coalición cívica le dijo que por supuesto no uno no va a pedir un crédito internacional para obras menores entonces ha tenido muchas dificultades en la gestión lo de la basura como puede ser que la ciudad no podamos mantener limpia la ciudad porque no aplicó la ley de basura cero que es del año 2005 que exigía que exige y yo la voy a hacer cumplir yo la voté he sido coautora que separemos la basura en nuestro domicilio y que después se recolecte ya separada lo que se recicla por un lado y lo que se entierra por otro porque ya los basurales del SEAMSE están saturados y además es indigno es inhumano que aceptemos o naturalicemos Mercedes que cada noche miles de personas revuelvan nuestras bolsas de basura como único medio de vida y además con condiciones de higiene y de seguridad terribles así que tenemos que tener un sistema formal políticas públicas de reciclado de la basura como tienen las ciudades modernas nosotros tenemos toda la ley Macri mira para el otro lado y no lo cumplió entonces hay un problema serio de gestión y yo creo que también está realizado por intereses económicos que el gobierno favorece y que entonces no cumple lo que pueda ser perjudicial para intereses como puede ser la recolección de la basura es el contrato más grande que tiene uno de los contratos más grandes que tiene la ciudad y ahora se está haciendo una licitación creando una zona nueva para que pueda entrar Covellia Moyano que no estaba en la ciudad a la recolección de la basura de la ciudad María Eugenia muchísimas gracias bueno muchas gracias espaldas porque en el peronismo si vos le das mucho poder a alguien otro varón empieza la competencia hay que oír los hombres lo hacen por conveniencia o porque han dejado de ser tan machistas esto de buscar mujeres para compañeros de fórmula por ejemplo bueno en la Argentina tenemos un antecedente y una ley muy importante que es la ley de cupos que desde finales de los 80 principios de los 90 nos obliga que las listas tengan un 30% de mujeres que tengan posibilidad de acceder a cargos y es la razón por la cual muchas mujeres nos incorporamos a la política y por lo cual muchos partidos la mayoría busca mujeres cuando es el 2007 las dos contendientes fueron Elisa Carrió y Cristina Kirchner o sea que la mujer ya ha tenido un rol preponderante desde hace varios años solo que ahora ya se ha masificado como bien decías en muchas provincias municipios la ciudad de Buenos Aires hay esta competencia donde es que encabezan listas somos históricamente podríamos decir que Evita empezó con todo porque si bien ella no tuvo así un cargo ejecutivo fue la que llevó a las mujeres a poder votar por ejemplo así es y tenía un lugar de poder al lado de su marido sí lo que sí al lado de su marido y tenemos que señalar que en el partido justicialista generalmente el líder pone a la mujer porque hay un traspaso de poder y para cuidar la señora de la nación por la ciudad de Buenos Aires ante el Congreso Nacional eso significó la autonomía que nosotros tenemos el mismo rango que una provincia ¿cómo siente usted esta invasión de mujeres en la política en todos los lugares en todos los cargos y en todas las candidaturas? Bueno, esto ya se da desde hace tiempo que los distritos más competitivos o los cargos más competitivos los pelean las mujeres me acuerdo cuando teníamos la revista Mujeres y Compañía que hicimos una nota donde la que tenía más votos era Fernández Mejide Graciela Fernández Mejide a finales de los 90 y que después por ejemplo cuando Dualde quería retener la provincia de Buenos Aires la puso a Chiche a competir con Fernández Mejide después en la elección pasada un año de elecciones y un destino 2011 repleto de mujeres que se postulan para todo tipo de cargos desde la presidencia vicepresidencia gobernaciones vicepresidencia senadoras diputadas cada vez más mujeres en el tablero político de la Argentina y estoy con una de ellas una mujer de la política que bueno quiere ser jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires nada más ni nada menos un desafío a la ciudad la verdad que sí es uno de los distritos más importantes por cantidad de habitantes y también por nosotros generamos en la ciudad de Buenos Aires el 25% del producto bruto del país o sea que es un distrito pequeño pero es como gobernar una provincia podemos decir si la ciudad de Buenos Aires tiene rango de provincia por eso yo soy senador la casa está enorme no lo voy a defraudar dice que soy aburrido la Argentina está quebrada ¿qué te pasa Clarín? argentinos y argentinas no llegan a los rumos no llegan a los rumos